Informamos que el formulario con el permiso de egreso para personal esencial de ciudades o zonas determinadas con incidencia de COVID-19, ya se encuentra publicado en la página www.formosa.gov.ar. La gestión online de este permiso será necesaria para que el personal esencial, exceptuado del aislamiento social preventivo y obligatorio, pueda desarrollar sus actividades fuera de las ciudades o departamentos que presentan restricciones a la circulación por las medidas sanitarias vigentes. 11. Informamos que para completar el trámite mencionado en el punto anterior, el personal esencial podrá realizarse el test de PCR obligatorio en cualquier hospital público de la o las localidades en las que existan restricciones a la circulación. Y la validez del mismo será por 7 días. Para el caso del personal esencial residente en la ciudad de Formosa, informamos que ya se encuentra habilitado exclusivamente para este trámite el hospital de día del barrio 2 de abril, para que puedan realizarse el test correspondiente. Previo turno a solicitarse en la página www.formosa.gov.ar. 12. A partir de la cantidad masiva de testeos que estamos realizando en toda la provincia, hemos desarrollado un sistema de consulta personal de resultados de test de PCR que a partir de este momento está disponible en la página www.formosa.gov.ar barra mi portal o desde la aplicación mi portal del Play Store.